Este ha sido un año de muchos retos, pero sobre todo, un año de mucho aprendizaje y de hacer equipo con la gente. Durante varios meses, tuvimos que parar nuestras actividades para cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Esto trajo consecuencias para todos, y en especial, para la economía familiar, para los comercios, para los negocios, para las empresas, lo que afectó directamente la economía de las familias. Por eso entregamos a miles de pequeños negocios microcréditos para que pudieran retomar sus actividades. También impulsamos a miles de emprendedores para crear nuevas oportunidades y generar más actividades productivas. Dimos apoyo a las empresas y a los productores para proteger el empleo. Respaldamos la economía de las familias. Miles de personas que perdieron su trabajo en este periodo, hoy en día cuentan con el Programa de Apoyo para el Desempleo. Con el esfuerzo de todos, hemos logrado ir retomando la mayoría de las actividades. Haciendo equipo con la gente, vimos que sí se puede lograr el equilibrio entre el cuidado a la salud, que es una prioridad, y el apoyo a la economía de las familias. Estamos muy conscientes que todavía falta tiempo para salir de esta situación. Pero estamos seguros de que hoy más que nunca, lo más importante es seguir apoyando la economía de las familias. Todos queremos retomar nuestras actividades. Todos queremos salir adelante. Somos un gobierno que hace equipo con la gente. Somos un gobierno que no se detiene. 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 Somos un gobierno que no se detiene.